Un 8,5% alcanzó el desempleo en la región durante el trimestre móvil, febrero-abril, superando así la medición que se hizo durante el mismo periodo del año 2020. La tasa de desocupación registró un incremento de 0,8 puntos porcentuales en los 12 meses, quedando en el séptimo lugar a nivel nacional. Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística, INE, entregó el informe que arrojó que la situación de la Araucanía en cuanto al desempleo es compleja. Y esto se explica principalmente por dos fenómenos importantes que se han venido suscitando en nuestra región en las últimas mediciones, y es una disminución de los desocupados y, por otra parte, un alza de esta fracción de la población que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo y que está hoy inactiva, que en la región de la Araucanía gira en torno a las 40.300 personas y fracción. La cifra más alta de desempleo que supera, además, al trimestre inmediatamente anterior. Cuando buscamos explicar esta contracción de los ocupados, principalmente, resaltan dos puntos fundamentales. Uno es la caída considerable que han tenido los trabajadores por cuenta propia y, a su vez, también los asalariados informales, que incluso han caído un 24,9%. Y un dato que es relevante siempre considerar es la tasa combinada de su ocupación y fuerza de trabajo potencial que nos entrega el INE. En nuestra región esta tasa gira en torno al 27,5%. El último boletín del INE refleja que en un año hubo una disminución de 33.808 personas respecto de la fuerza de trabajo, registrando, además, 34.167 puestos de trabajo menos, situación que podría lentamente revertirse si las restricciones comienzan a disminuir respecto a la pandemia y si se logra incrementar la cantidad de personas que hayan completado el esquema de vacunación contra el coronavirus para así reincorporarse al mundo laboral y reactivar la economía regional.